Bien, vamos a seguir en el ámbito de la educación, estuvimos con Pablo Valestola, nuevo director de la Universidad Oliva de Allá, y ahora me encuentro con el profesor Raúl Cordero, que siempre nos viene a dar una cincelada importantísima sobre la historia de la ciudad de Iquique. Profesor. ¿Cómo está, Luis? Buenos días a todos los televidentes y televisión. Eso, disculpe un poco la lavinquite que me está afectando, pero igual vamos a tratar de hacer el programa lo más ameno posible. Pero en el caso mío las imágenes son las que ahora, así que partimos inmediatamente mostrando imágenes que permitirán reconocer a nuestra ciudad y los elementos que en esa ciudad están o han dejado de estar y que tienen cierta importancia. Ahí tenemos la vista de lo que corresponde a una de las casas más antiguas de Iquique, está ubicada en Wilson con Covadonga, y corresponde a la familia Castillo Marquesado, que es oriundo de Tarapacá. Bueno, el mariscal Ramón Castillo Marquesado llegó a ser presidente de Perú en dos oportunidades, y ahí esta casa entonces era de sus familias. Y la permaneció en el tiempo, hoy está restaurada, y vamos a mostrar la otra toma donde ya la vemos restaurada y hay una universidad ocupando esa dependencia porque es una canción inmensa. Ya, veamos la siguiente toma, por favor. Ya, así está ahora. Si tú la ves, está restaurada, lo que decía, un reje de afuera, ya está muy bien querida, y eso permite entonces que esta joyita esté al tanto de la vista de la gente, pero desgraciadamente no se ha declarado un monumento nacional. Ya, se necesita que se declare un monumento nacional. Esa es la parte del costado para que le den, miren cuán larga es, y aquí al final entonces está la cochera que era característica de las casanas antiguas. La cochera porque por ahí entraba el costo, ya me sé cabriolet, ya me sé yo una victoria, hubo otro tipo de carruaje tirado por caballos que entraba ahí, y en su interior había un pacto tan grande que ahí prácticamente el caballo tenía su fecedera y que iba a dar de guarda. Por lo tanto entonces, es una casona que yo creo que merece ser declarada monumento nacional, así que las personas que se encargan de buscar más allá los antecedentes y hacer todos los trámites, acá hay una casona que debería ya declararse un monumento nacional. Bien, esta es una foto antigua y ahora vamos a ver cómo está más moderna, que corresponde a la ex estación del ferrocarril, ex estación aduana, tenemos que decirlo, ex estación aduana del ferrocarril del Estado, ubicada frente a la ex aduana en dirección al mar, en dirección sur-este, y no ha sido tampoco declarada monumento nacional, porque su antigüedad es de 1928, pero ahí se embarcó mucha gente en el famoso Longino. Ya una vez que se unió el ferrocarril del Estado y adquirió los ferrocarriles alitreros, que existían de 1871, ya pasó a mejor vida esta estación y es la estación de calle Sotomayor Convivar, la que terminamos por conocerlo de pequeño por allá por los años 70, 75. Ahí está la lista actual, este mismo edificio está un tanto abandonado, en este se hizo una serie de televisión, unos programas de estos programas del Instituto de Cano Espinto, que llevaron una parte en ese lugar, está a la venta, creo que esto pertenece, ahí está la otra lista, sé que pertenece, me parece, al pueblo de la feria caballo, aquí en la iglesia, y eso sería en venta. Ahí está una foto antigua, de cómo era el andén, eso está al lado, pero está tapado por una tapia, no se puede apreciar, y ese era el andén entonces, de la estación aduana del ferrocarril del Estado. Pero, sigamos viendo alguna lista, eso sí lo conoce usted, una foto antigua, una postal, de lo que hoy es el Museo Regional, el edificio de la Cormudesi, pero que fue construido en 1892, a petición del presidente revolucionario que hubo en Chile, que fue Jorge Montt, ya él explicó que los tribunales de justicia, ya la Corte de Apelaciones, estuviese en Iquique, porque si funcionaba en taña, entonces mandó a hacer todas las protecciones, y a la construcción de este gran edificio, que fue inaugurado en 1892, cuando él ya estaba en Santiago, que siendo el cargo de presidente de Chile, con todas sus prerrogativas, pero mientras estuvo en Iquique, el gobierno revolucionario ya de Jorge Montt, dejó esta obra y dio toda la instrucción entonces, para que este caserón, un gran caserón, se construyese. Y además, en una de las penúltimas ventanas del lado alto, todavía no, queridos, ya aparece esta vista, poblada de saliteros, que vinieron en la protesta de 1907, y se agruparon allí, porque... Ahí funcionaba, en los altos funcionaba, en la oficina del intendente. Por lo tanto, el intendente de esta ventana, hay un balcón ahí, les habló a los huelguistas, diciéndoles que se iba a arreglar, que dejaran unos representantes, y que ellos volvieran al trabajo. Los huelguistas dijeron que no. Bueno, testimonio fotográfico de algo que ya desapareció. Esto fue la casa del mariscal, perdón, del rey del salitre, John Thomas North, ubicada en calle Emeralda, casi con esquina de Luis Uribe. Por lo tanto, por ahí estaba en mal estado, prefirieron demolerla, y no reconstruirla, por el chanón abajo, totalmente, siendo el valor que esta casa tenía, de haber sido un personaje importante, y por sobre todo, en el perviente interior, había baúles con documentación, de John Thomas North, y que fueron compradas, por la Universidad de Tarapacá, y se la llevaron a la vida. O sea, que estos documentos, que podían haber quedado acá, pues fueron simplemente, que se vendió. Hoy hay esto, fíjate, una bandereta de metal, de calaminas, de zinc, y no han construido nada, en varios años. Se murió, para hacer un estacionamiento, de eso, en la actualidad. O sea, vamos perdiendo, patrimonio. Ahí tenemos una vista, de la calle, eh, de Daniel Pinto, desde la, aruana, del ex-aruana, hacia, hacia el sur. Y ahí vemos entonces, el lugar donde, hoy está, Aguas del Alquilio. Y eso perteneció, eso fue un hotel, y eso perteneció, a la sociedad, que le nos utilizan, que fue, fue el hotel de Inacat, y hoy, entonces, está, Aguas del Alquilio, alquilio, este del bucio, y lo ha reparado, eso, ahí está, una vista más, eh, más moderna, de lo anterior, que era bastante antigua, y hoy está, actual, esto, Aguas del Alquilio, está ahí, eh, acá de la pintura, de la madera, y la de la madera, y la de la pintura, para lucir, la feta, que la madera, de Pino Oregón, tiene, eh, y que, gusta mucho, la gente, verla al natural, y para demostrar, eh, la gran riqueza, de construcción, de la arquitectura, local, ella, en base, entonces, a esta madera, que en un momento, llegó del astre, que botaba, pero luego, siempre fue, eh, adquirida, por algunas, barracas de Iquique, y transformada, entonces, en estas hermosas casas, pero luego, estas casas, llegaban, prácticamente, tres barricadas, y llegaban con un manual, para su armado, las maderas llegaban cortadas, entonces, la gran descasa, que tenemos, de altura, era porque, aprovechaba la madera, tal cual, como llegaba, ¿no es cierto?, con ese largo, altura, hasta de cinco metros, y, ¿qué opreses a esos lugares? Sí, no, exactamente, así que, incluso, al frente, hay otras, otras casonas antiguas, que en este momento, también está siendo restaurada, así que, va a ser, esta esquina, ¿no es cierto?, del sector de la ex, la suela de la aduana, un lugar muy maravilloso, acá hay una casa, que también es antigua, está declarada monumento nacional, perteneció a la Nitrate Agencia, cierto, que, que fue muy notorio, su participación, en la economía, y, que, hoy está, está esa, esto ha sido sede de, universidades, y, hoy, es parte de, una de, de las dependencias, de la municipalidad, ahí está la Dideco, la Dirección, ¿no es cierto?, de Desarrollo Comunal, está en esa casona, declarada monumento nacional, por lo tanto, tiene que ser mantenida, eh, una última fotografía, cierto, esto corresponde, a lo que fue, un diario, uno de los diarios, de Iquique, uno de los tantos que hubo, hoy solamente tenemos dos, dos de circulación normal, cierto, y algunos periódicos, fue el diario de la tarde, lo que nos está indicando, es un diario que salía, después que, habían habido noticias, no siento, a partir de las ocho de la mañana, supuestamente, y, él aprovechaba esas noticias, y le ganaba el que envíe, al diario que le iba a publicar, al otro día, la ubicación de esto, es donde hoy está, el, el Hotel Prat, vemos la, la imagen siguiente, porque ahí está aclarando, donde estaba, ubicada anteriormente, no siento, ese es el lugar, que ocupa hoy, el Hotel Prat, ya, había una casona, y ahí está, parte de, la que es más bajita, esa era entonces, el lugar donde estaba, el diario de la tarde, y así, vamos a seguir conociendo, lo que fue Iquique, lo que tuvo, lo que ya no tiene, o lo que se ha restaurado, y se ha rescatado, y así será, no cierto, y lo que es actualmente, y lo que es, y lo que tiene, así que, hasta el próximo martes, si los quiere, usted tiene mucho invitado, hoy día, así que tenga, un buen día, mi querido amigo, gracias por el próximo martes, así es, bueno, el próximo martes, nuevamente, estará, el profesor, Raúl Cordero, que nos va a seguir contando, de la rica historia, que tiene, la ciudad de Iquique, vamos a una, pausa comercial, porque todavía, como muy bien decía el profesor, tenemos muchísimos invitados, más para ustedes, ya volvemos, y ya volvemos,